Tsunami. Japón, situado en el punto de encuentro de cuatro placas tectónicas, experimenta cerca de 100.000 terremotos al año, de los cuales la población nota 1.500, lo cual corresponde al 20% de los terremotos de todo el planeta. Esta actividad sísmica también se debe a los 100 volcanes activos de Japón, aunque las erupciones destructoras son raras. Los terremotos, Jishin, son parte de la vida diaria en Japón, donde hasta los niños más pequeños saben qué hacer en caso de terremoto. Algunos creen que esta amenaza de desastres naturales es uno de los factores que han contribuido a conformar la cultura japonesa, pues han forzado a la gente a ser colaborativa, a velar unos por los otros y a mantener la calma ante la adversidad. Tras el temblor de Kobe de 1995, la normativa de construcción se hizo aún más estricta y se hizo hincapié en la necesidad de usar materiales capaces de resistir mejor. Los terremotos de gran magnitud que en otros países resultan mortales provocan por lo general pocas víctimas en Japón, pues las construcciones están pensadas para absorber las ondas sísmicas y sólo se derrumban excepcionalmente. Incluso el seísmo de magnitud 9 que recorrió la costa japonesa en marzo de 2011 fue poco destructivo. El sistema japonés de detección de seísmos provoca el paro de los trenes de alta velocidad japoneses, los Shinkansen, antes de que se produzca el temblor. La mayor parte de las personas que murieron, alrededor de 20.000, fueron víctimas del enorme tsunami, una gigantesca ola crecida por el fuerte temblor de tierra que en algunos lugares alcanzó 40 metros de altura y se internó 10 kilómetros en tierra. Desde entonces el país ha reforzado aún más su dispositivo y se envían avisos directamente a los teléfonos móviles. Con todo, la previsión de terremotos y tsunamis sigue siendo una ciencia imprecisa. Se dice que la probabilidad de que en la fosa de Nankai, el lugar en el que la placa oceánica se hunde bajo la placa en la que se asienta el oeste de Japón, se produzca un seísmo de gran magnitud, acompañado por un tsunami, es de entre el 70 y el 80 por ciento, pero las autoridades reconocen la imposibilidad de establecer una predicción precisa.